Cariño, mucha esperanza también, y también con el pedido de que el primer mandatario pueda ayudar en la refacción de este mercado. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos de los fines de semana yendo al Mercado Lanza, donde podemos disfrutar de diversos platos tradicionales? Entre ellos el característico sándwich de Doña Elvira. Y esto es justamente lo que hizo el primer mandatario de Estado, Luis Arce Catacora. Que era su día sábado de descanso, y que él ha venido como cualquier cliente a servirse un sándwich de chorizo. Como cualquier boliviano, acompañó esta delicia con un jugo de súper vitamínico, que caracteriza al lugar así como el cariño de sus caseritas. Que en este caso, Doña Elvira lo conoce al primer mandatario desde hace varios años atrás. Muy buenos días, evidentemente es cierto, pero él no es casero de hoy día. Él es mi casero de unos 30 años, cuando estaba estudiando en la universidad. Compartir con el presidente, las caseritas le hicieron conocer cómo ellas trabajan día a día para poder aportar a la reactivación económica del país. Pero a su vez, le hicieron conocer las necesidades que tienen respecto a la infraestructura del lugar. Pero más bien, nosotros le hemos hecho peticiones para mejorar cómo ven nuestros pisos, y bueno, poner mejor así que la seguridad en el puente, que a veces es peligro. Ustedes saben, la seguridad en el puente y todo. ¿Y qué es lo que le dijo él? Que el día lunes va a venir su director, y que va a venir a evaluar. ¿Pero que hay el compromiso? Hay el compromiso, hay el compromiso, sí. Como un boliviano más que trabaja por su gente, que se sienta con ellas y ellos para compartir un plato de comida en el mercado y conocerlos personalmente, es que el presidente Luis Arce abrazó a todos aquellos que se le acercaron. Y precisamente sobre este mismo tema, nuestra compañera Roxana Mendiola continúa en el Mercado.